Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un maquillaje sin verme, sin espejos ni nada. Espero que les guste mucho y vamos a ver cómo me sale. Ok, vamos a comenzar con el corrector. No me acuerdo dónde tengo manchitos. Bueno, aquí me están saliendo algunas cositas. Ahora, la base. Listo. Ahora voy a pintar mis cejas. Hay un espejo aquí. Lo voy a tapar bien, que no me vea. No me he visto, no lo abrí entero. Ok. Creo que les estoy haciendo bien. Ok. Ahora me voy a contorniar. Ok. Ok. La nariz. Ok. Ahora voy a delinear mis dos. Ok. 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 Espero haber hecho esto bien. Oh my god Me estoy saliendo Es Extremadamente difícil Maquillarse sin espejo Dios mío Yo espero que esté bien Siento que me salí demasiado Ahora vamos a Poner sombra Bueno Espero que esto me esté quedando bien Y listo Ahora me voy a poner Las pestañas No ponérmelas No pintármelas Creo que esto es lo mejor Que me puedo hacer Porque me lo hago Todos los días Me ensucié Me ensucié Sé que me ensucié No Es que me voy a poner Demasiado Ahora esto El polvo Que es Lo más fácil Pues Te lo pones en toda la cara Y punto Me faltó el blush Ok Vamos a ponernos Un blush Clarito Bueno Pasadito Y por último El pinta Adiós Adiós Ok Listo Pues así que No me voy a mirar Hasta que el video No termine Así que Espero que les haya gustado Mucho Si les gustó Denle like Suscríbanse a mi canal Comparto mucho este video Porque me ayudan muchísimo Cuando lo hacen No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Tengo instagram Tengo twitter Tengo snapchat Y no se olviden de darle me gusta A mi página de facebook Tengo facebook Y ya saben Chan 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 Oh my god Me hice un tremendo Todo en los ojos Si no hubiera sido por eso Creo que Hubiera salido así Creo O también aquí Las rayas Super 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 Marcadas Miren Que horrible De verdad que está chulísimo Hacer este reto Así que Si ustedes quieren hacerlo No se olviden de Mandarme una respuesta Para que Yo también Pueda reírme De ustedes Así que Ya saben Nos vemos Bye Bye